Me lleva la tristeza Y no puedo soltarme Ya me agarro de cliente Pues no dejo de extrañarte Y a ti seguramente Te está valiendo madre El dolor que me causaste ¿Qué se hacen en estos casos? Si ya probé de todo Pero el alcohol no sirve Pues borracho más te adoro Tal vez un cigarrito De esos que te tranquilizan Hará que te recuerde Pero muerto de la risa Y si me toca verte En mis alucinaciones Vamos a platicar En plan relax Y sin recores Tal vez con el humildo Se disipe mi tristeza Y pueda estar a gusto Sin pensar en tu belleza Y con los ojos rojos Pero no de haber llorado Podré dormir en paz Después de haberte superado Bien arriba y relajado Y entre suspiro y suspiro Más te recuerdo Chiquitita Los recorditos Oigan Dames un cigarrito De esos que te tranquilizan Hará que te recuerde Pero muerto de la risa Y si me toca verte En mis alucinaciones Vamos a platicar En plan relax Y sin recores Tal vez con el humildo Se disipe mi tristeza Y pueda estar a gusto Sin pensar en tu belleza Y con los ojos rojos Pero no de haber llorado Podré dormir en paz Después de haberte superado Bien arriba y relajado Bien arriba y relajado ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.